Terence Crawford menosprecia a Canelo Álvarez, y asegura que no quiere enfrentarlo por miedo. El boxeador estadounidense espera por su próximo rival, después de que su entorno confirmara que no será Canelo, a pesar de que se dan con de todo. En las últimas horas se conoció la palabra de Saúl Canelo Álvarez, quien explotó contra Terence Crawford por considerar que el boxeador había utilizado su nombre para vender la pelea contra Madrimov. Sin lugar a dudas, este ha sido uno de los grandes temas de la semana en el boxeo, y es que ahora se conoció la respuesta de Terence Crawford, que finalmente decidió no pelear contra el mexicano, y buscará otro rival para su próxima pelea. El pugilista estadounidense le responde a Canelo, y lo menosprecia porque asegura que no quiere enfrentarlo en el ring por miedo. A continuación te contaremos qué fue lo que dijo Crawford en relación a la posible pelea con Álvarez. La posible pelea entre Canelo y Crawford ha sido uno de los temas de la semana. Durante varios días se venía especulando con la posibilidad de que hubiera un combate entre ambos, pero finalmente, el entorno del estadounidense decidió seguir otro rumbo, y no subirse al ring contra el campeón mexicano. Frente a esta respuesta, el campeón de peso supermedia no opinó de la pelea ante Madrimov, y dejó saber que no estaba de acuerdo con el resultado, ya que desde su perspectiva la victoria era para el uspeco, o en tal caso, un empate. Sin embargo, esta novela no quedó ahí, sino que se sumó un nuevo capítulo. El boxador estadounidense viene de ganar por decisión de los jueces en tarjetas ante Madrimov, y ante la opinión de Canelo al respecto, ahora es Terence quien toma protagonismo, ya que se planta y le responde a Canelo Álvarez con un mensaje contundente luego de que su entorno confirmara que no peleará contra él. Crafoort menosprecia al tapatío y asegura que en realidad Canelo no lo quiere enfrentar por miedo. También aprovechó el momento para lanzar distintas críticas hacia el campeón unificado de peso supermediano. Esto fue lo que dijo. ¿Qué dijo Terence Crafoort de Canelo Álvarez? Terence Crafoort no se quedó callado, y decidió salir al frente contra Canelo Álvarez. El boxador estadounidense se refirió a las declaraciones del tapatío, donde el campeón ha estado hablando de la desventaja que tiene Crafoort por su contextura física. Frente a este panorama, la respuesta de Terence apunta directamente hacia el mismo objetivo, donde manifiesta que la crítica del mexicano no tiene ningún sentido, ya que él también ha peleado contra rivales de menor estatura. Me da risa todo lo que Canelo dice sobre el tamaño y cómo no recibirá ningún crédito. Pero Canelo ha estado peleando con tipos más pequeños durante toda su carrera, manifestó Crafoort para The Porter White Podcast. Canelo hizo su propio peso acordado durante años. Otra de las críticas que lanzó Terence tuvo que ver con la metodología que utiliza Canelo a la hora de elegir sus contrincante, algo que ha sido muy criticado por muchos a lo largo de su carrera. En este caso se refirió puntualmente al acuerdo de peso, el cual favorecería al tapatío. Además, Crafoort volvió a desafiar a Saul, dijo que soy un trabajo fácil, si fuera un trabajo fácil, entonces aceptaría todo ese dinero. Pero aún así quiere 150 millones de dólares para pelear conmigo. Eso solo me hace saber que soy una amenaza para él. Soy una amenaza para él y soy una amenaza para su legado, concluyó el boxeador estadounidense.